Viviana Escaliza Y uno de los temas más hermosos que canté, que sigo cantando Gracias, Negra Hoy estoy tan triste que no sé qué hacer Ya no pinta estrellas este anochecer Quiero que lo entiendas No es que esté tan mal Solo pido que me digas otra vez que allí te quedarás Algo no está claro en esta prisión Tengo el cuerpo atado y libre corazón Y tras de esa puerta sé que siempre estás Solo pido que me digas otra vez que allí te quedarás Y ahora besame la frente, guarda este secreto y duerme Que aunque no haya más estrellas esta noche igual que anoche Soñarás Cuando yo te lo proponga y aquel que sabe lo disponga Despierta Que presiento que este cuento debe continuar Quiero que lo entiendas Quiero que lo entiendas No es que lo entiendas No es que esté tan mal Solo pido que me digas otra vez que allí te quedarás Y ahora besame la frente, guarda este secreto y duerme Que aunque no haya más estrellas esta noche igual que anoche soñarás Y cuando yo te lo proponga y aquel que sabe lo disponga Despierta Que presiento que este cuento debe continuar ¡Gracias! Gracias.